¿Ya? Ponelo donde dice registro barítono, por favor. Cuando me dice cantar, no. Yo no escucho cantar, igual cantan. Yo si que no canto. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Por ejemplo, cantando por frase. Colo, 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 colo. Y otra cosa que también le vamos a ver cuando hagamos el coaching, es que también hay que relajar un poquito más la mandíbula. El cártir. Vamos subiendo la nota con la vida conmigo. Perfecto, muy afinado. ¿Con ese tono? Ya. Vamos cantando juntos, ¿vale? Ya. Vamos cantando juntos, ¿vale? Cantemos por la rica maracallanes. Por colo, colo, ejemplo de valor. Por su ida al guía no hay nadie que lo gane. Por pie defiende con glores y color. Es colo, 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 colo. El equipo que ha sabido ser campeón. Es la línea deportiva. Pone siempre su chileno corazón. El equipo que ha sabido ser campeón. 坐 Writing con glores con hologrón autista para el cual en su centro. El equipo de caballón. El equipo de caballón. los jugadores, la gente de acá el equipo, lo pasamos muy bien estuvimos trabajando con ellos en ver qué podían cantar estuvimos trabajando el himno bueno, trajimos todas las cosas, piano los equipos, micrófonos para ir viviendo un poco de qué se trataban las voces y nos encontramos con varias sorpresas así que yo creo que se viene excelente este trabajo, así que espero que lo disfruten y la idea de hoy día es como que se suelten también como hacer la canción ya mucho más de ustedes y también como que ya no se sientan con la presión de cantar bonito, sino más bien como de cantar con sentimiento, ¿cachai? vamos a cantar como? va a ser como en grupo para que sea mucho mejor igual y así tampoco se nota como en los guitarros y claro, están como todos llegamos un poco a la conclusión de cantar más que cantar como solos es mucho más cómodo igual cantar en grupo las cosas como que son que son más más power como no sé valientes, fuertes y grandes como tratar de darle espacio a eso porque el recuerdo de la vida de llano siempre lo guía por la senda a triunfar coble con valiente, fuerte, grande que alumbra siempre con fuego de campeón Colo, 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 Representa nuestra raza sin igual, Por su empuje y coraje, En las canchas como el colo, colo no hay. Alright. El primer colo, colo es... Colo, colo. Es como arriba. Colo, 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 colo. Es como colo, 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 colo. Claro, claro. Salga un poquito más la O, Salga un poquito más de personalidad, Podríamos hacerlo una vez más, A ver si lo pueden gastar un poquito más fuerte, O un poquito más palmado. Cantemos todos de Arica Magallanes, El equipo que ha sabido ser campeón, En la Lídera y Coraje, En las canchas como el colo, colo no hay. Colo, 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 colo. Entonces, movimiento de hombro hacia acá, Hacia adelante. Esto de mover la cabeza hacia los lados. Ponen una bombilla y soplan. Es como hacer las burbujitas, Y se les va a ayudar un montón. Que es casi lo mismo que hacer el que hiciste delante. ¡Mu Relgrill! Uuu! Hele. Vamos a entrar como hombro Vamos a hacer un barrio hacia arriba Hola Emin ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Bien, muy bien Había más que sí nada más Marcin, Marcin Es linda Y ahora es ¿Me entendieron? ¿Vamos? ¡Vamos! A tocar el... ¿Vamos? Dale. ¿Vas a hacer con la letra? ¿Escuches la pipa? No. Yo. Tres, dos, uno... Cada vez que rimo yo te tengo improvisar, tengo el estilo claramente que te viene a molestar, y... ¡Eso! ¡Eso! Dos, tres, y... Cantemos todos Darika Magallanes, por Colo Colo ejemplo de valor. Por su ira al guía no hay nadie que lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. ¿Cuál es la marca? Eh... 47. Mi coraje, en las canchas como el Colo Colo. Sale, 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 sale. Sale... ¡Coló Colo! ¡Coló Colo! ¡Coló Colo! ¡Coló Colo! ¡A ver! ¡El árbol es el pan cultural! ¡Vení a hacer el mar Maralos Andes! ¡Buena cabrón! ¡Coló Colo Colo! ¡Coló Colo! ¡Que virilmente luchando conquistó! ¡Antorcha inmensa de gloria en su destino! ¡Que alumbra siempre con fuego de campeón! ¡Coló Colo! ¡Toló Colo! ¡Los dos pilas! ¡Manto! ¡No! ¡Claro! 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 ¡Dale! Salúdenme para el backstage ¿Cómo están? ¡Hola bebé! ¡Todo bien! ¿Lista para lanzar tu carrera musical? Estoy ya, mira, hay la estrella ¡Están todos ya! ¡Claro! 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 Seguirían los trofébicos Corta la cabeza Es un giga Veel 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 Por eso te digo de que no te vayas Porque todo el gorillo Dale Dani, cuando quiera ahí Cantemos todos La grita Magallanes Con Colo Colo Ejemplo de valor Por su hidralía No hay nadie que lo gane Porque defiende Con gloria tricolor Vamos Colo Colo Como el gran halocano Que va a la lucha Jamás sin descansar Por pueblo el pueblo De la vida de llano Siempre lo guía Por la senda a triunfar Colo 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 El equipo Que ha sabido ser campeón En las lides Deportivas Pone siempre su Chileno corazón Colo 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 Representa Nueja raza sin igual Por su empuje Y coraje En las canchas Como el Colo Colo Adiós 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 Adiós